Ahora vamos a ver en este vídeo unos movimientos, vamos a aprender unos movimientos activos de la columna cervical. Son tres movimientos y son muy fáciles de hacer. Primero vamos a decir un movimiento de flexo-extensión. Echar hacia adelante y hacia atrás el cuello. Lo mismo, de forma muy despacito. Para evitar, este ejercicio hay que tener mucha relación, el no hacerlo deprisa, para evitar que nos podamos marear. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio que es el girar hacia la cabeza. Hacia un ladito, hacia el lado izquierdo, por ejemplo, y hacia el lado derecho. Tanto en esta ejercicio como en la ejercicio anterior, podemos notar que nos tira una parte del cuello u otra parte. Esa giranteza es normal, no nos tenemos que preocupar. Tiramos hacia la derecha, muy bien. Y hacia la izquierda. Vale. Y para terminar este bloque, vamos a intentar llevar la cabeza hacia un lado, intentando pegar la oreja al hombro. Muy bien. En este ejercicio, a veces lo que solemos hacer, perrónicamente, es intentar levantar el hombro. Esto lo debemos hacer. Vale. El tronco queda fijo y dejamos caer. Cada uno hasta donde pueda. Hasta donde pueda es. La cabecita hacia un lado para intentar copar. Vale. Con nuestra oreja en hombro. Y estos serían los movimientos activos de musculatura cervical. Por una 제�ica. Por una 제�ica.